Inauguración del nuevo edificio de la usina popular aquí en la ciudad de Tandil, bueno, el señor Intendente Municipal, creemos una fecha, un día muy, muy especial. Se ha plasmado, ¿no? Se ha plasmado una situación que ameritaba ya desde hace varios años. Sí, viene del acuerdo marco que se realizó en otras intendencias, por supuesto, donde dentro de la prolongación del comodato a la usina hasta el 2030 está puesto esto de centralizar todo lo que es la parte del nuevo edificio. Cuando nosotros llegamos al gobierno empezamos a trabajar, bueno, se hizo un concurso de anteproyecto, bueno, y empezaron a trabajar y hoy estamos llegando a esta hermosa realidad de tener todo unido, la parte gerencial, la parte de mantenimiento, como debe ser, todo centralizado en un lugar de crecimiento para Tandil muy importante, como es toda esta avenida y toda esta zona, ¿no? Que es un punto geográfico de desarrollo para Tandil. Más allá de toda esta situación edilicia, también la usina en este último tiempo ha adquirido una maquinaria, le digo maquinaria porque técnicamente no lo conozco, donde, bueno, por lo menos va a decir, la intención es que Tandil no sufra o no tenga ningún tipo de crisis energética. No, la usina está trabajando muy bien, con toda sinceridad, nosotros hoy tenemos casi el 98% de luminarias totalmente cubiertas, ya sea de barrios humildes como barrios importantes y por supuesto está trabajando la usina con lo que es la producción, hemos hecho en común una inversión de 3.500.000 pesos para dotar al parque industrial para que no tenga problemas de energía y se puedan radicar las 22 empresas que han pedido predio y también ha adquirido por un valor de alrededor de un millón de dólares, 3 millones de pesos, dos generadores para poder superar y tener más energía la ciudad de Tandil. O sea, ya eso viene para todo el consumo, ¿no es cierto? O sea, consumo domiciliario, hoy no se olvide que tenemos una cantidad de edificios horizontales en marcha que son muy importantes y una vez que se inauguren consumen muchísimo o más que una fábrica. Y también la otra, la contrapartida es el mejoramiento energético en el parque industrial. O sea, está acompañando el crecimiento de Tandil y fundamentalmente está acompañando el crecimiento de la ciudad y el crecimiento productivo de toda la parte industrial. Doctor, más allá de la situación nacional y lo que habla el gobierno nacional, los tandilenses estamos tranquilos que la crisis energética la podemos paliar. Yo interpreto que sí, por supuesto vamos a tener que esperar unos meses que se pongan en marcha los generadores que ya están comprados y están pagos, pero bueno, tenemos otra perspectiva, ¿no es cierto? Tenemos, con eso hablan que no vamos a tener problemas de corte, los técnicos, ¿no? Así que, y habrá que seguir trabajando en la medida que Tandil crezca y en la medida que se siga radicando industrias y siga habiendo trabajo y funcionen las 24 horas y también existen hoy todos los hornos de fundición son eléctricos, habrá que seguir agregando generadores. Pero bueno, el camino es el correcto y lo están haciendo. Doctor, muchísimas gracias. No, gracias a usted.